Señoras y señores, tengan ustedes un feliz momento. Bienvenidos una vez más. Es nuestra tele internacional que presenta este programa que se llama Entrevistas con Hernán. Y hemos querido aprovechar un poco el espacio y el tiempo en este confinamiento para no olvidar nunca a los emprendedores, constructores, a esas personas que nos encanta mostrar en este programa, sobre todo que nos dejan un mensaje absolutamente espectacular. Tengo un gran invitado, un colombiano al 100% que está representando dignamente a nuestro país, no solamente en el exterior, sino propiamente en nuestra Colombia. Él es Juan David Vélez, que fue electo representante a la Cámara por el exterior el pasado 11 de marzo del 2018, o sea, mal contados, hace dos años. Es un profesional en relaciones internacionales y ciencia política. Viene trabajando de manera muy especial con el gobierno actual y, por supuesto, su experiencia, aunque es un hombre muy joven, le damos la bienvenida hoy a Entrevistas con Hernán. Doctor Juan David, usted es muy joven y a veces me... Yo le digo doctor, a veces le digo Juan David, discúlpeme si entro en esa confianza. Bienvenido a Entrevistas con Hernán. ¿Cómo estás? Hernán, gracias a ti. Nada de doctor. Aquí somos amigos y qué bueno estar contigo en este programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, pongamos un poco en contexto a las personas con relación a exactamente qué hace un colombiano cuando representa a los demás colombianos en el exterior y que le toca muchas veces estar al frente de esas circunstancias asociadas a las plenarias y a los debates y hay tantas cosas por hacer. Exactamente cuál es la función que cumples hoy en día para los colombianos. Hernán, es importantísima la representación de casi 5 millones de colombianos que residen en el exterior, en el Congreso de la República. Yo soy el único congresista de todos los colombianos que viven en el exterior donde estamos legislando permanentemente en torno a nuestro país y a los ciudadanos. Los colombianos en el exterior mantienen su nacionalidad, aún adquiriendo una segunda o una tercera nacionalidad. Mantienen su lazo familiar, pues sus amigos y sus familias todavía viven en Colombia. Mantienen un lazo económico debido a la cantidad de remesas que envían los colombianos en el exterior, pero también mantienen un lazo político, permitiendo elegir a un senador o a un congresista o representante de la Cámara, pero también a las elecciones presidenciales. Esto es de una enorme responsabilidad. Por eso trabajamos hartuamente en torno a las necesidades de los colombianos en el exterior durante el Congreso de la República, en las sesiones, los controles políticos y todas las funciones que desde el Congreso debo desempeñar. Correcto. Ahora, si hablamos de Juan David como tal, es una persona, como ustedes se dan cuenta, es supremamente joven, es de esta generación y con el debido respeto creo que es una generación X tirando casi a milenial. Donde hoy en día digamos que la lectura y la comunicación es un poco diferente, pero si me entra un poco en el caso de su vida personal, ¿cómo inicia su carrera? Porque claro, usted ha vivido gran parte de su porción en Estados Unidos, pero ¿cómo entra dentro de todos estos avatares que no son tan fáciles para estar hoy en día en el cargo que está, Juan? Y te digo, soy milenial tirando a la generación X, eso sí. Mira tú, mira tú, a contar qué pena, disculpas. Pero realmente yo salí a los 16 años del país en el año 2001 debido a la situación tan compleja que estaba viviendo Colombia. Soy un migrante, viví en el exterior desde los 16 años, me fui con mis padres y me tocó vivir lo que es la vida de un migrante, trabajar en temas de construcción, de mesero, y fui progresando en un país que me brindó la oportunidad de salir adelante y de educarme. Pero siempre estuve a mi país y siempre he tenido mi país en el corazón. Y por eso, preparándome profesionalmente, continué participando de diferente manera con la comunidad colombiana en la Florida. Electoralmente también estuvimos participando en las elecciones del 2002, 2006, 2010, y posteriormente en el 2013 regreso al país, para empezar a trabajar en un proyecto político, dentro de un partido político, porque soy consciente de que los procesos son importantes llevarlos a cabo. En el año 2016 regreso a los Estados Unidos, donde empiezo mi ejercicio electoral para convertirme en el congresista por colombianos en el exterior, con la mayor votación en la historia, más de 40 mil votos. Esto permite hoy tener una representación de suma importancia en el Congreso de la República. Ha sido un proceso, Hernán, no ha sido de un día para otro, pero ha sido muy cercano a la comunidad, eso sí. Claro, eso es indudable. Pero, de todas maneras, digamos que sus raíces siguen manteniéndose en Estados Unidos, la familia, o la familia está compartida entre Colombia y Estados Unidos, Juan, y hablando, digamos, directamente de tus señores padres, de tus hermanos, ¿los tienes repartidos en el mundo? Sí, nosotros somos muy inmigrantes, la verdad. Mis padres viven en España, mi hermano también vive en España, es un doctor con su señora, también es doctora y están trabajando allá en España. Siempre hemos estado desde el principio del siglo por fuera del país trabajando por la comunidad, y realmente, pues yo estoy realmente durante todo mi tiempo, mitad de tiempo en Miami, mitad de tiempo en Bogotá, en temas de legislatura, pero también viajo mucho. Mi pareja vive en los Estados Unidos y, bueno, es una dinámica compleja, pero realmente con una motivación importantísima, que mi motivación es sacar adelante diferentes iniciativas en torno a los colombianos en el exterior. Pues es nuestro gran invitado, el doctor Juan David Vélez, que es el representante en Colombia de la gran cantidad de colombianos que están en el exterior y que por estos días sabemos plenamente que la situación no está nada fácil con respecto al confinamiento, a la pandemia, a tantos colombianos que están en el exterior con la ansiedad de volver a su tierra y muchos de ellos también con muchas necesidades en donde están residenciados. Voy a invitarlo para que en instantes retornemos a nuestro programa y sobre todo para que nos hable algo muy puntual con respecto a esos proyectos que usted está vanderando relacionados con los vuelos humanitarios, con la presencia proactiva de los colombianos tanto en el exterior como de manera vigente en nuestro país. Ya regresamos aquí a Entrevistas con Hernán con nuestro gran invitado en el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!